¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! No, no, etc. ¡Es posible para este video! ¿Esto es...? Bueno... no sé... No sé cómo... No tengo ni idea de qué decir. Así que, en fin. Vamos allá. Desvío XIX. Gran heroismo. Percy, frustrado por que su padre arthur no lo visita a menudo... ...engaña a unos mercenarios para que alguien ataquen a Arthur haciéndoles creer que es un líder bandido. ¡Es que si no lo veo, no lo creo! ¡Vamos allá! ¡Aquí está! Sí, estoy teniendo otro deja vu, pero... En fin, eso no es lo que importa esta vez. Uh... ¡Golito! ¡Gracias a todos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hm! ¡Tengo la sensación de que el pequeño Percy está intentando pasar de secundario a héroe principal! ¡Sí! ¡De acompañante a héroe! ¡Y apunta a maneras! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, camarada demasiado joven para camaradear a mi lado! ¡Aquí está! ¡Esto...! ¡Uff! ¡Me ha dolido! ¡Au! 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 ¡Sé que digo que Odin es muy teatrero, pero...! ¡Uff! ¡Lo de Arthur no... no se queda atrás! ¡Aquí está! 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 ¡Ayuda! ¡Anifra lo apontase! ¡Ha! ¡Hum! ¡Hum! H because of that town. ¡H thaat otro hermano! ¡Haz появ impacting su muda! ¿Que? 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 Oh, um... Bueno... Esto es tu sonrisa, porque... esto me da mal rollo. Ahora, antes y siempre. Tu sonrisa da mal rollo. Tsss. Tsss. Tsssss. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ s!! ¡Aquí, maldito! ¡Vamos, maldito! ¡Aquí! ¡Aaah! Medio de la espalda. ¡No te voy a perder! ¡Ven a todos los enemigos! ¿No? ¿No? ¡Ven a todos los enemigos! Y... ¡Arreglar todo este asunto! ¡Uy! ¡Uy! ¡¿Que mal va a ir esto?! No. Hay venas de dragón. Ponen en fuga a enemigos de un área. Ponen en fuga. Ah... Hmm... ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡A mi honor, Asp. Knight! ¡Este es para ti! ¡Impresible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por la gloria de Hoshiro! ¡Estamos listos aquí! ¡Lo mantendremos juntos! ¡Mirad! ¡Eso es muy divertido! ¡Otro! ¡Eso es muy divertido! Llegado de reactivo. ¡Bienso que era así! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer una opción? ¡No tengo la opción! ¡Buenas noches! ¡Aquí! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Un peligro. ¡Aquí tengo una acción! ¡Aquí tengo una acción! ¡Llevo a la acción! ¡Aquí tengo una acción! ¡¡Aquí tengo una acción! ¡Para que lo haré! ¡Aquí tengo una acción! ¡Todo el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Adelante! ¡No! ¡Justo en el fin de tiempo! Mi bow es tuyo. ¡Me odio hacer esto! ¡Bien hecho! ¡No! ¡Oh! ¡Fuck! ¡I will protect my friends! ¡That was too close! ¡No! ¡Esto debería ser el juego! ¡Para que los otros puedan vivir! ¡Está terminado! ¡No! 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 ¡Esto debería ser el peor! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yiii! ¡Tarap! ¡Ya está! ¡Hajaja! Vale, pasemos al siguiente. Si es que se puede, claro. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete a nuestras fuerzas! ¡Vamos a que me robaste! ¡Habllo lo que hice! ¡Si! ¡Suscríbete al canal de todo este vídeo! ¡Oh, bueno, te estoy seguro de que te guste el próximo vídeo! ¡Para experiencia cuando te haya recomendado este vídeo! ¡Arenda la血bra de un fuerte rato! ¡Hasta la血bra de una alta mena! Bueno, me parece. ¿Por qué haces el último이스크림? Bueno, os posible unirte a cualquier otro sitio web. ¡Vamos a buscarla! ¡Voy a buscarla un puesto, ¿no?! ¡Allúas bien, ¿estás bien?! ¡Buenas! Pero todavía, en la que se tratan de encontrar algo. ¡Pero ya que salen así! ¡Ok! ¿Que me parece ser el enemigo que se trae a todos los impermeables? ¡Es posible que no hayes que ser enfermo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Hacemos esto juntos! ¡¿Quién está aquí?! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No es mi culpa, tu maldita! ¡No! ¡Let's begin! ¿Hacía suerte? ¿Eso es todo? ¡Vamos a hacer esto! ¡No lo permito! ¡Vamos a hacer esto! 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 ¡Ah! ¡Vamos a hacer esto! 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 No es contrarioorderリos. Pero bueno... Ehh... ¡No! ¿Pop? ¡Es verdad! ¡No! ¡Ahh! ¡Es verdad! ¡No! 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 ¡Ace! ¡No! Calio de la maldita al dejo... ¡Puedo llevarme la fuerza con las grandes herramientas de Forza! ¡Puedo llevarme la queda de un cuello, pues! ¡Ace! ¡Puedo llevarme la fuerza de Forza y lasferientes deорos! ¡Puedo llevarme la fuerza en los colegios! ¡¡Es que se está llegando de nuevo, ¿y está conseguido al dejo al the First Team? ¡Ooooh! ¡Puedo llevarme la fuerza en las manos! ¡Oh, truco y se está muy bien! ¡No puedo creerlo! ¡Como ya lo veo! ¡Golito, gracias a la gente! ¡Persy! ¡Pero, si! ¡Pero, si te has decidido! ¡Ha-ha! ¡Pfff! Si, menos mal que lo han solucionado. ¡Esto ha sido algo realmente épico, cuando el camarada se convierte en justiciero, absolutamente épico, y es que, bueno, no puedo decir nada más, ha sido épico, la epicidad máxima, creo que lo he dicho bien, je, no lo sé. Gracias por ver el video.